hola bueno, hagámoslo rápido esto ya, ¿ok? hagámoslo rápido voy a tirarme al alto rápido porque se me está acabando el tiempo hice unas cuantas antes, hice unas dos una la perdí porque se me eraió me quedé pegado y no, se me desconectó el teclado bien, ¿no? bien así que me morí en los veraus obviamente, de hecho los veraus siempre son los que me matan porque es que nunca me alcanza el daño así que eso, vamos a... ay, la mierda vamos a intentar pasarlo de nuevo la primera vez la pasé, hice dos ya, hice dos, una no la pude pasar y la otra si la pude pasar así que eso, una no la pude pasar y la otra, la otra, si y la otra la pude pasar, ahí está, si, está bien no está la proto, por favor proto, code, si, code proto venga para acá porque usted siempre es la que me mata primero de aquí de los tres, la única que me puede matar es usted y balas con su cagadita de carga edan es una puta mierda eso siempre me mata, mano esa carga que vieron de que hizo el balak recién, es la que, es la agua que me mata que pasa no me podía safar por un momento hay alguien atrás bueno ya, démosle ya listo ya se murió, no les quedaba nada de vida y me mataron al final ok la cosa de proto salto y con el drone me pegó una vez y jeje que easy lo bueno no fue un one shot así me llevaba poca vida la verdad no 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 y hay hiper poción al tiro para no morirme y si me muero al menos resistir un poco cohetes esto esto de acá esto poción ahora es cuando me muero lo dije revive mierda No quería tomar eso Bien Perfecto, ahora tocan los alteracianos y listo, lo más fácil Creo que esta es la única run que vamos a grabar Porque lo grabé, empecé a grabar muy tarde ya Pero bueno, eso no importa Al menos grabé una Porque dije que iba a grabar a des Así que... Al menos voy a grabar una Listo Pero dije que iba a grabar alguna Así que lo cumplí Lo cumplí con esto Pero bueno, ya me he muerto dos veces Ah, sí, me morí con los... Con los... Con los otros Con los verout Y con los... Y la godeprota me mató una vez Generalmente esos tres casi nunca me matan Pero... Bueno, al principio me mataba harto la godeprota Y después me empecé... Después como... Ya... Mira De la... De la una a veinte veces Ya, de la una a veinte veces más o menos Me mataba la godeprota Después de la veinte a la cuarenta Me empezó a matar la bala De un one shot Con su cagada de carga Y después... Era... Después de la cuarenta hasta la sesenta Porque yo como sesenta veces ya he ido Y todavía no me sale la cagada de arma Y como ven Spawnean a veces en el chat La cantidad de boys que salen por segundo Por segundo Y a mí no me sale todavía De hecho ahí acaba de salir otra Antes lo digo, antes sale otra Y bueno, eso Y estaba diciendo algo Y se me fue el tema No me acuerdo No me acuerdo que estaba hablando Pero ya, bueno Algo estaba diciendo Algo estaba diciendo Que no me acuerdo que era Bueno, vamos a matar a los alteraciones No alcanzé No alcanzé a tirar la habilidad Antes Ya, si tengo suerte El... El bot de lab Si tengo suerte No me voy a morir como hueón Porque ahora me sé Me lo sé esquivar Pero generalmente cuando me muero Me muero de tonto De tonto nomás De tonto Que varias veces me ha pasado lo mismo ya Así que Esperemos que no pase lo mismo de nuevo A poder ser Ido tres veces No voy a ir Así que fui pocas veces Generalmente voy Cuatro, cinco Y hoy día he ido Una Que la ha pasado La otra la perdí En los verados Y esta Y no voy a alcanzar a ir más Porque el drop se acaba Ya en nada Y me demoro como diez minutos Por algo Con la Rose Con la Ara me demoro cinco veces Por mil... Cinco veces por minuto Claro Me demoro cinco minutos Cada run Con la Azura A lo más siete Y si ando muy lento Como hueón Me demoro los diez Pero con la Azura Casi no me demoro Otras dos voids Imagino que no les haría Un Laura dos voids Al tipo O tipa del gremio Que si no Me pego un tiro Para el ese Ya A chito A chito A chito Mira como le hago El bonito Stunlock Que me lo hacen siempre A mi de hecho Ay menos mal Que no me voy Para ese lado Y ahora me muevo Cuando tiras O ataque en área Perfecto Todo calculado Calculadísimo Diez de diez Creo que tiene Cincuenta barros Para ese boss Cierto Ya le he bajado a diez Que no es nada Y me cagó En la Sparrow Ah no La Sparrow Factory Se lo resistió Debe ser porque No le bajaba tantas barras Porque mientras menos barras Tiene más pega No, no, no Uy el bordecito Ahora tira su ataque Ah no ¿Qué está esperando? Ven para acá Si lo va a tirar Lo va a tirar Ah no Ahora lo tira Y se murió el El Gale Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Harto suicidarse Le gusta Lo que viene siendo El suicidio Porque siempre Cuando hace el ataque En área Se queda en medio Disparando Así que Le gusta Lo que viene siendo Suicidarse Y que lo invoque siempre Le gusta Le gusta mucho Y justo Siempre Tiro la Sparrow Factory Cuando va a hacer el ataque Y la pierdo Porque Le hace más daño Obviamente El ataque en área Y no se lo tanquea Ahí está La bonita Iber Esta Iber Es re buena onda 10 de 10 de Iber Unos buenos memes Ay no 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 se usted Por un leve microsegundo Por un leve microsegundo Me dio un ataque cardíaco Ya Ya se va a morir Ya se va a morir Ojalá que me salga el arma Esta sería bastante bonito De que me salga el arma Mientras lo estoy grabando No weemos Me va a matar Me muero Vamos Iber Mátalo Iber lo vaya a matar O no Ahí le veo Que buen final Que buen final Ah bueno 10 minutos No me salió Obviamente No obviamente Porque es que no me puede salir A mi Llevamos 10 minutos 11 minutos De hecho voy a cobrar La cuesta aprovechando Y quedan 12 minutos Alcanzaré una más Alcanzaré una más Vamos Intentémosle una vez más Provemos Veamos Estoy que me veo Por cierto Ahora estoy Contra el tiempo Realmente estoy Contra el tiempo De nuevo Estos tipos Al principio De nuevo ¡Oh Dios! ¿Y alguien se murió? El Edan de llevarse a muerte Mira como va de golpe el bala que a pegar El bala no se pierde una Atento así al ojo El lago de proto se murió ya Queda el bala El balaxito Este era un rey parece Según el lore No se que No se quien es bala La otra vez lo leí La otra vez lo leí No me weí Bala No me tiréis mana break ahí No se hay cerdo Me mata Me ha terminado matando Ya voy a ver ¡Pero conche tu madre! Y tu mana break de mierda Gracias Gracias Casi me mata Casi me mata Por sus putos mana break Bien ¿no? Bien ¿Cuánto tiempo llevo? Faltan 10 minutos justo 10 minutos justo Para matar Para terminar Para matar el bot de las 10 minutos Y me cuenta el drop Tiene que ni me salga el arma ahora Al final sería hermoso Hermoso porque estaría contra el tiempo Y todo 10 de 10 sería Mate a los verados No Mate a los 3 A la alteración Y me falta lo de las masas Lo de las masas Y los verados Me falta Estoy matando ahora A la alteración Va a tener que guardar maná Como siempre lo hago Para los verados Para que esos tipos No me maten Por cierto Cuanto reír me queda Me quedan justo 3 perfectos Es que si no hubiera tenido Que usar uno Por eso Una de las piedritas Que tengo Para que me sean los 3 He usado galetas De pociones Para apurarme Y tirar Y spamear La habilidad De mas rápido Permiso Tantas barras Tantas barras Tiene No me No No En serio La punta Ya dejaban Aparecer en teoría Las cositas Que lo reviven Así que Las células Esas Así que Déjate de joder Y muérete No me alcanzaron Me demoraba mucho Con solo estos tipos Me demoraba mucho Bueno No importa Hay gente Que le ha salido Justo después De un minuto Que termina el evento Así que Es pura hueá Al final Parece que Y parece que Cuando me intento apurar Peor me sale Pero bueno A la mierda Ya con la regeneración De mana O no O si O si Ya La otra debería ser Regeneración de mana Pasiva Que me da Que me da Para llegar a 300 Y tirar la hiper Perfecto Ahora me tocan Los veraos Ah no No me tocan Los veraos Me faltan estos Uy entonces No voy a alcanzar Ni cagando No voy a demorar Más de 10 minutos Menos mal Que no tire la hiper Al tiro Porque estaba convencido Que me tocan Los veraos Ahora nomás Estos tipos son Tienen un doctor Tienen un doctor Te huevean Te huevean Te stunean Te tiran Cargas Te tiran Todo No Ay no me di cuenta Ay no me morí Ay no me morí No me morí No me morí Ay ya Ya puedo haber Que donde me va Tan bajo FPS A veces no me responde Bien el teclado Porque donde está tan layado No le llega como la señal Me pica el ojo Bien Muéranse Maldita sea Voy a alcanzar Si me da lo mismo Ay no puedo En media hora para morir Y lo peor Es que llegue Sin posiones Donde Donde los tipos O sea Llegué Pero La pena La hiper Al tiro Tiramos esto Tiramos esto Tiramos el escudo Tiro esto Primera vez Que no tiro Lo y tan al tiro Por falta de mana No debía haber tirado Eso me quedo Que Pero bueno Ya la cagué Así da lo mismo Si me muero Me muero No más Muerte Rabia Rose Oh no Oh no alcancé Oh no alcancé Que tensión De Admon Hace tiempo Que no me venía Tan tenso Por hacer esta caga De Dunja De Dunja No importa Para asegurarse Ya Para asegurarse Estoy Que me veo Más encima Más encima Vamos Machito De Muelve Por cierto Olvídense Voy a repetirlo No olvídense Que voy a alcanzar A matarlo Antes de ir con el buffo Me va a tocar Sin el buffo No, no va a alcanzar Porque me quedan Solamente 3 minutos Tendría que pegar Puros críticos De mi máximo daño Para poder matarlo rápido Al final Me terminé Demorando Más de lo que Iría con los alteracenos Y me apuré más Y primera vez Que me demoro Tanto con esos bones De verdad Primera vez La próxima vez Voy a decir No me voy a apurar Me voy a tomar Mi tiempo Solamente Porque al final Termina siendo Para peor Ya lo Ya lo supe Con esto No me No me wey En serio Adiós Sparrow Factory Fue un gusto Conocerte Siempre la pierdo Antes No se Para que la tiré Si capaz que ahora La pierdo De nuevo La perdí En serio Ay Dios Mio Y el Gale También se Destruyó Obviamente Porque nunca Se puede No destruir Es pecado Si no se muere Antes Es pecado Si no se muere Uy Pero que estoy Haciendo Si no se muere Si no se muere Bueno no me salió Pero al menos Lo maté Se acaba de Acaba de terminar Lo maté Con el evento Lo maté Con el evento Cuando se murió Y cuando se murió Todavía hacia arriba Y cuando se murió Revisé Y faltaba Un minuto Falta un minuto Unos cuantos segundos Así que lo maté Justito Al menos Puedo hacer eso No me salió el arma Pero puedo hacer eso Al menos Así que Bueno Eso ha sido el video De hoy Nunca más voy a grabar Al por si acaso Yo hablando Porque es que Me complica demasiado Me desconcentro mucho Así que eso Espero que han disfrutado Este video Sufrí mucho Pero ya cumplí con grabar Así que eso Nos vemos en un siguiente Video Desde el jugor No digo que soy yo Porque no es una serie Así que eso Adiós Adiós